El Consejo Estatal del Azúcar 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 El mes de febrero, el 14 de febrero que era un día festivo El Consejo Estatal del Azúcar 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 pendiente, la verdad que es un poco complejo la situación porque a veces va a un lugar, le han vendido a una persona ese lugar pero realmente no es ese lugar, pertenece a otro lugar entonces queremos hacer ahora un programa georeferencial para que verdaderamente ubicar las tierras donde van, entonces se está trabajando en organizar a través de la dirección técnica, a través de la dirección inmobiliaria, que verdaderamente donde se ubica un terreno, gracias a Dios están suspendidas todos los movimientos de tierra, dotación de acción en uso, de acción en pago venta de terreno, todo está suspendido ¿Qué usted encontró? O sea, cuando usted encuentra eso que usted está corriendo usted lo puede resumir así con puntos específicos por ejemplo, la doble venta o la triple venta, o el caso que usted haya encontrado si lo vendieron cuatro veces, me gustaría saberlo o sea, ¿cuáles fueron las irregularidades más concluyentes así que usted encontró? El gran problema del Consejo Estatal de la Azucarera es que las cabezas están evolucionando en otro ambiente diferente a lo que era verdaderamente gerencial, el Consejo Estatal de la Azucar entonces, como que cada director de un departamento cada gerente de un departamento, cada empleado de un departamento, entendió que es un negocio particular y empezaba a hacer a más pago de peajes, todo el que iba ahí con un problemita, salía con un problemota entonces, estamos verificando todo eso, estamos controlando todo eso que la persona inmediatamente llegue allá, sencillamente se le busque la solución, sea donde sea El CEA ahora solo es inmobiliaria y por venir Solo inmobiliaria y los proyectos agrícolas y ganadería ¿Hay ganadería? ¿Dónde hay ganadería? Sí, queda ganadería ¿Con las vacas esas que tenía? Tenemos más de 15 mil cabezas tenemos una alta genética estamos produciendo una alta genética ahora mismo con los laboratorios ¿Y para qué si ya no hay tiro? No, porque es para producción de genética, de leche, ganadería para impulsar la ganadería estamos haciendo un acuerdo con la agricultura para producir nueva genética en la República Dominicana y está dando buenos resultados Según tenemos entendido hubo una época en la que sea toda la vaca abortaba Sí Es real, es real Fue una situación que venía y se venía complicando de toda una vida porque no estamos hablando de un consejo de tratar de azúcar de hoy es que ha venido Sí, pero Pero de 6 millones de tareas que tiene el CEA la muerte de Trujillo y uno ve las operaciones que él se ha hecho solo el conflicto de Mata de Palma y que incluye a porvenir son 300 mil tareas arrendadas a Vicini Campoyo pero no es nada más Vicini Campoyo Ahí Alcole fino Alcole fino Y la mitad del Congreso tiene una finca de 5 mil tareas en el CEA Y los generales ¿Usted encontró propietarios que no eran tales? ¿Qué encontró? Estamos encontrando Estamos encontrando por todas partes El Consejo Estatal del Azúcar tiene tierra por todas partes La verdad es que todo el mundo entendía que un pedacito de tierra es mío me pertenecía somos dominicanos somos del Estado y queremos cogerlo Hemos recuperado en estos días prácticamente como 30 mil tareas de tierra y tenemos en en proyectos de particulares invasores estaban sencillamente en cualquier comunidad había un terreno que todo el mundo se metía y todo el mundo estaba haciendo agricultura con él haciendo cualquier cosa entonces el CEA los recupera en manos de particulares estamos ya programados más de 90 mil tareas de tierra pero estamos hablando a nivel de que en el Ceibo en Alto Mayor en San Pedro Macorís en Monte Plata en Jaina en Barahora en todas partes y no he encontrado generales porque eran famosos los generales ser general o capitán siempre que uno llegaba a un campo yo recuerdo que fui a Manzanilla y me dicen no, ese portón lo puso un general y ya era el príncipe de Asturias sí, pero eso todo se está inclusive una de las preocupaciones del señor presidente fue justamente por eso y nombró un general de seguridad del Consejo Estatal de Azúcar siempre un general el jefe de seguridad del CEA no, era el coronel era el coronel entonces ahora se puso un general para que no haya rango por encima de él ¿con qué instrucciones? con esas instrucciones donde quiera que haya un rango militar él va a recuperar el terreno ¿cuánto ha recuperado? y se ha recuperado hemos recuperado por lo menos en Monte Plata hemos recuperado más de 15 mil tareas ¿en manos militares? ¿en manos militares? ¿militares activos? normalmente no son activos ¿retirados? son ya retirados se han dedicado ya a los productos agrícolas esa cosa pero ya los militares activos se cuidan mucho en eso son más profesionales ¿y esos militares han peleado? no, no pelea sencillamente le entregan ¿te retiran? sí, porque están entreganos con el Estado y yo entiendo ¿y cuántos años generalmente? ¿y cuántos años con esa tierra? no hay gente que tiene más de 20 y 30 años con esa tierra que desalojaba campesinos ellos decían no solamente campesinos quitaban hasta la caña donde estaban sembrados era para sembrar lo que yo quería ese era un un desorden total pero ustedes Pedro Mota no no tienen una idea de cuál es el patrimonio del CEA no, el CEA tiene su patrimonio sí, pero ¿cuánto? estamos hablando de alguna ahora mismo por ejemplo en Barahona tenemos rendado más de 200 mil terres de tierra entonces esa tierra le pertenece al Consejo Total de Azúcar porque una de las cosas principales que es muy difícil otorgar un 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 título de propiedad a una persona es muy demasiado difícil son demasiados procesos burocráticos entonces es muy difícil que una persona tenga se le ha entregado totalmente una propiedad a un nuevo adquiriente se aceleran todos los pasos de posesión y todas esas cosas pero el CEA tiene toda esa facultad esa garantía a su favor que tú puedes recuperar toda la tierra ahora mismo estamos recuperando por ejemplo para relanzar los proyectos ganaderos estamos recuperando más de 400 mil tareas de tierra que eran botreros ¿en qué zona? ¿en qué provincia? básicamente en el Ceibo en Monteplata era donde estaban más o menos porque dondequiera que había ingenio central sea gana tenía una división tenía su división que administraba todos los potreros y todo el ganado entonces todos esos potreros fueron vendiéndose pero sencillamente hay un error porque la gente también compraban no pagaban ni siquiera el 35% tenía la propiedad eso el CEA lo adquiere lo más fácil posible precisamente una orden usted no pagó violó todos los contratos entonces tenemos eso lo que sí queremos decir la ciudadanía que absolutamente como está prohibido totalmente la venta de terreno sea que no se deje engañar por cualquier persona que quiera aprovecharse en esas circunstancias para estar vendiendo tierra no se puede no se puede está prohibido totalmente lo único que estamos es cobrando normalizando los estatus de todas las personas entregándole su posesión tramitándole su título tramitando todos sus asuntos legales que estén pagando las cuotas que deben pagar el 35% que es una de las características fundamentales para normalizar totalmente hay comisiones por toda parte creadas para todo eso para que el CEA la nueva imagen de transparencia verdaderamente cumple el rol que le ha asignado el señor presidente de la república vamos a hacer una pausa en este momento cuando regresemos tenemos el caso del CEI porque ese fin de semana tuvieron ahí un cornato de problema por las acciones de la empresa la finca queremos saber el estatus de eso vamos a compartir con ustedes parte del material que trajimos y por supuesto hay gente que también está formulando preguntas hacemos el cambio cuando regresemos hoy vivimos con esta conversación con el director del CEA el señor Pedro Mota